El conductor de un automóvil acabó dentro de un canal pluvial al momento de salir de la colonia Lomas del Refugio debido a la poca visibilidad que había durante la mañana de este viernes. Los hechos fueron a las 7 de la mañana cuando el conductor de un Dodge Attitude se desplazaba sobre la calle Teodoro Sánchez Dávila con dirección al poniente y al llegar al cruce con Antonio Cárdenas quiso dar vuelta al norte. Fue así como al momento de girar no se percató dónde se encontraba la vialidad y se impactó contra la barda del canal pluvial el cual derribó. El hombre señaló que no lo alcanzó a ver debido a la neblina y a la lluvia que se registró durante las primeras horas del día al sur de la ciudad y fue cuando cayó en su totalidad en el desagüe. El conductor iba acompañado de su hija a quien llevaba a la escuela y se descartaron que tuvieran lesiones por lo que solamente se tomó conocimiento por parte de las autoridades de tránsito.